Causachun Perú, o en castellano, que vive el Perú, fue la expresión con la que culminó el presidente Guido Bellido su intervención ante el Pleno del Congreso, antes de serle dada la confianza a su gabinete. A su salida, el premier se dirigió ante las cámaras y agradeció a las bancadas por haberle dado su voto de confianza, tras más de 20 horas en las que se desarrolló el Pleno del Congreso. Quiero agradecer a los militantes y a los congresistas que el día de hoy han apostado por la gobernabilidad y han apostado por el trabajo en conjunto. Dijo además ponerse a la orden de las demandas del pueblo, junto a sus ministros. Desde aquí ratificar nuestro compromiso de trabajo, nuestra honestidad y consecuencias con todas las demandas que tiene nuestro pueblo. Con todos los ministros nos ponemos a la orden de las necesidades de la patria. A los grupos políticos que votaron en contra de la confianza a su gabinete, aseguró que más adelante estarán de su lado. De las bancadas que no han apoyado, pero estoy seguro con el trabajo en adelante estarán con nosotros, porque ellos también estarán a la hora de trabajar, a la hora de resolver los problemas del país con nosotros. Sin responder preguntas de la prensa, el presidente del Consejo de Ministros se retiró del Congreso sin antes asegurar resolver los problemas de la sociedad que aquejan por durante 200 años. Hay problemas que en estos 200 años no han sido atendidos y lo haremos. No importa que tengamos que amanecer o estar en el lugar que se necesita, vamos a estar con paciencia, buen humor, alegría y lealtad. Vamos a poder resolver nuestros problemas y salir adelante de esta situación.